Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros aquí en Diálogos de Pasto Noticias. En el anterior programa iniciamos hablando del barniz de pasto, testimonio del mestizaje cultural en el suroccidente colombiano, obra del maestro Álvaro José Gómez Jurado Garzón. Álvarito, bienvenido nuevamente a Diálogos de Pasto Noticias. Gracias Francisco, muy amable por esta nueva invitación y el programa anterior alcanzamos a hacer como un preámbulo de lo que es esta investigación. La historia, hablamos de la historia. Exactamente y la idea pues es continuar para ampliar esa descripción de lo que es el barniz de pasto y ese trasegar histórico, esa transición de lo indígena a lo mestizo en el periodo colonial. Bueno, en el programa anterior hablamos ya de los inicios, de cómo se logra identificar esta semilla en la parte de Mocoa, del Putumayo. Hablemos ya en sí de cómo el Mopamopa llega al departamento de Nariño y comienza a ser parte esencial de la cultura y de los elementos culturales de nuestro municipio, de nuestro departamento. Bueno, Francisco, pero permítame primero comentarles algo. María Victoria Uribe, en unas excavaciones arqueológicas que se hicieran en la zona de Miraflores, en este gran valle de Ipiales, en Pupiales, descubren unas tumbas protopasto del siglo X, o sea del año 1000 después de Cristo. Y lo interesante es que en estas tumbas, en el marco de ese ajuar funerario, junto a las conchas espóndilus que provienen de las costas del Pacífico Ecuatoriano, en frente de Esmeraldas, junto al ají que se produce en las cuencas de los ríos, como el caso del río Huaytara, el algodón, las mantas de algodón que vienen del Valle del Chota, aparecen también las cuentas de barniz de pasto, de Mopamopa, que hacían parte de esos collares de Shakira. De los ajuares de los... Haciendo parte de esos ajuares. ¿Qué nos permite interpretar este hallazgo arqueológico? Que primero habían una serie de caminos y que los grupos sociales, las comunidades precolombinas, no estaban desconectadas, sino que al contrario, había una conexión directa, un fluido de intercambio comercial y obviamente de intercambio cultural. Recordemos que el Mopamopa viene del Piedemonte amazónico. Había también los discos rotatorios de oro que son tan reconocidos de la cultura pasto, que muy seguramente venían bien sea de barbacoas o de orito. Entonces, ese es como decir el primer... En esa cronología del barniz de pasto podemos hablar de su uso como Mopamopa desde el año mil después de Cristo. Es interesante también cómo el Inca Garcilaso de la Vega relata que en el periodo colonial, cuando empieza a darse ya el periodo colonial superada la conquista, descubren que en el Cusco habían dos tipos de pintores. Los pintores de los murales que decoraban los palacios, los castillos y los templos, también habían pintores de queros. Los queros son unos vasos de madera similares a una campana invertida, o sea, la boca es mucho más ancha que la base, y tenían decoraciones en Mopamopa, incrustados en unas incisiones en Mopamopa. Doctora, estamos hablando de que en el Perú y en estos otros países no se da el Mopamopa. Eso significa que sí salía del parque de Naribe y de Naribe. Sí, había una comercialización y había un reconocimiento de la técnica, del valor de la técnica. Se supone entonces que Huayna Capa, que en la extensión de ese imperio incaico del Tahuantinsuyo, al llegar a las estribaciones sures de lo que hoy es Colombia, conoce de la técnica y se lleva a esos pintores al Cusco, como lo han hecho todos los emperadores en la expansión de eso. Sí, Pedro de Rodernos, que era un franciscano muy seguramente de ascendencia alemana, obtuvo licencia, cédula real y el permiso de su comunidad en Quito para instaurar en Pasto una escuela de oficios en 1555 más o menos. Entonces, es importante tener en cuenta que desde el siglo XVI el tema de las artes y los oficios son fundamentales para el desarrollo de la ciudad de Pasto. ¿Artistas de acá de la región se fueron a Europa a trabajar este arte milenario? Difícilmente, porque hay una simbiosis, es una necesidad conjunta entre los barniceros y los barnizadores. O sea, en la medida en que el artesano del barniz de Pasto cuente con su recurso primario, que es la resina del Mopa Mopa, puede ejercer su oficio. De lo contrario, no. Bueno, doctor Álvaro, entonces, ya para concluir la entrevista y sobre todo que este tema es muy apasionante, sobre todo por todos los datos históricos, la persona que quiera conocer un poco más del barniz de Pasto, de la historia del barniz, ¿qué va a encontrar en esta obra? Bueno, en esta obra va a encontrar primero un recuento histórico, la revisión de archivos, hemos revisado inventarios de la época, hemos revisado testamentos donde se citan piezas de barniz de Pasto. Eso permite identificar el valor económico, pero también el reconocimiento que se le tenía socialmente a las piezas decoradas con esta técnica artesanal. Pero también una cosa que es supremamente importante y es la lectura iconográfica de tres elementos fundamentales, que son primero un baúl, que también lo trabaja inicialmente el maestro Osvaldo Granda en su libro Aproximaciones al Barniz, que es de elaboración quiteña, un atril que reposa en el Museo de los Hermanos Zambrano, el Museo de Alfonso Zambrano. Es interesante porque es un águila bicéfala, que es el símbolo de la Casa de Austria y que sostiene sobre sus garras una canasta que a esta, a su vez, contiene productos americanos. Doctor Álvaro, muchísimas gracias por hablar de este tema tan importante y sobre todo tenerlo aquí en el set de Pasto Noticias. Siempre es un gusto atender su invitación. Francisco, muchas gracias. A ustedes, amigos televidentes, pues no pierdan de tener esta importante obra en su biblioteca. Vayan, asistan, es totalmente gratuita y sobre todo van a conocer un poco.